Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Me emborracharé por ti, mami Ay, Dios Grupo Extra Solo, sin tu amor, perdido entre el hijo Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Rarnido Rarnido Oye, somos tu rumbo Extra Extra Solo, sin tu amor, perdido entre el hijo Lloro, tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó A una sola me borracheré, me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa, me borracheré Me borracheré, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me borracheré, me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa, me borracheré Me borracheré, es mi culpa, es mi culpa Me borracheré, me borracheré Me borracheré, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa Me borracheré, me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por emocionarme de que no me amas Me borracheré, me borracheré Me borracheré Por eso es culpa, por tu culpa Me borracheré, me borracheré Es mi culpa, es mi culpa ¡Gracias!